Gina, por favor, háblanos sobre tu óptica. Yo he tenido la oportunidad de visitar tu negocio un par de veces, un par de ocasiones y la verdad es que me encanta, me gusta mucho sobre todo el lugar donde está ubicado, pero cuéntanos qué productos ofreces, qué servicios tienes en la óptica. Lo que te puedo decir es que me encanta la locación donde estamos porque estamos en un sitio donde es de medicina, ¿verdad? Estamos en un consultorio donde se ve muy profesional, donde trabajo mano a mano con el doctor, con el oftalmólogo y lo que hacemos es, él viene y hace los exámenes a los pacientes. Si acaso los pacientes necesitan espejuelos, se hace una receta y después de ahí de la receta, ellos vienen un de mí y le hacemos el asesorio de cuáles son las primeras, la montura que es adecuada para el paciente. Discutimos lo que es las lunas, que son los vidrios, si es de una visión, si es de bifocal. Entonces ellos se sientan aquí, yo los guíos de en realidad qué es lo que ellos necesitan. Tenemos montura diseñadora, tenemos monturas para todo cliente, para todo paciente. Bueno, Gina, tienes además unos lentes super fashions, unos diseños modernos. Oh, my God. Tenemos una línea de diseñadores de Versace, tenemos Gucci, tenemos Dolce & Gabbana, tenemos Ribbons. Todo lo que las personas también buscan porque cuando ellos saben qué es lo que quieren ordenar, ya vienen con la imagen en su mente de que quieren una montura diseñadora. Algo que su marca te puede durar 2, 3, 4 años. En vez de cuando lo compras algo barato, ya los 6 meses, un año ya no se ha roto. Gina, ¿tienes algún catálogo que puedas compartir con nosotros? ¿Haces delivery a nivel nacional, internacional? Porque, señores, les comento que los precios de la óptica de Gina son muy buenos. Y las personas que quieren ordenar internacionalmente se pueden, muchas veces son muchas amistades, lo que hacen ellos es me mandan una foto de lo que quieren. Y yo después de ahí le puedo mandar lo que tengo, que sea casi igual o exactamente lo que ellos quieren se pueden ordenar. Gracias.